El distrito de Ilavaya propondrá en la mesa de trabajo de la provincia de Jorge Basadre que Saúl del Perú financie una represa que tenga capacidad para almacenar 20 millones de metros cúbicos de agua. Con esta reserva el Valle de Cinto volvería a reverdecer y convertirse en un centro productor agropecuario. Las autoridades ediles dirigentes de la sociedad civil de Ilavaya están planteando que la Saúl del Perú pueda financiar proyectos a favor de su distrito por un monto total de 512 millones de soles. Básicamente se espera que con estos recursos se puedan costear la ejecución de la represa de Culco que permitirá almacenar 20 millones de metros cúbicos en la parte alta del Valle de Cinto. De igual forma propone la construcción de la carretera Ilavaya-Guatamoye que tendrá una extensión de 20 kilómetros. A todo esto plantean que se efectúe una auditoría ambiental del suelo y del aire para determinar cuáles son los verdaderos índices de contaminación generados por la empresa minera. La represa de Culco que queda en Ilavaya más arriba y con su respectiva frontera agrícola en ampliación que estamos viendo por más allá de gallinazos. ¿Qué capacidad tiene esta... Mira, la represa se está más o menos manejando alrededor de 20 millones de metros cúbicos que se pueda almacenar con dos ríos, ¿no? Uno que es vertiente de lo que es de río Borogueña y otra vertiente de río Cambaya. Los alcaldes de la provincia de Jorge Basárez se reunieron con un equipo de técnicos a fin de evaluar la propuesta económica que harán llegar en la próxima semana a Saludir, Perú. En el caso de Ilavaya, el objetivo que se quiere lograr es que el Valle de Cinto vuelva a reverdecer y se convierta en un centro agroexportador permitiendo elevar el nivel de vida de miles de pobladores de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!